Buena gente, aquí seguimos en Zelda Vamos a ir a ver a los ovnis Este ya sería el último monstruo ¿Qué son los ovnis de pucha? A ver, los ovnis están... Están por aquí ¿Esto qué es? Runa No entiendo por qué salen las runas La pongo aquí en medio Está para arriba La pongo en medio porque por aquí es donde está la torre Por aquí en medio también hay otro A ver Está aquí más o menos Me he ido a por el castillo Si no... Me he visto que puedes construir un poblado y todo Eso no sé si es en los DLCs o algo Están todos los DLCs Por eso en el juego La ropa esta es la vergüenza ajena Aunque esto no está mal, ¿eh? Tampoco Ahora sí, tío Ahora sí, tío Me pienso en una cosa A lo mejor sí que puedo sacar la espada Si le meto más corazones en una comida de esto Así que podría sacársela A lo mejor así no es como la saqué al principio Sí, me acuerdo que la saqué y nada más empezar el juego Con la espada Como que me comí una comida de esa y no me di ni cuenta, ¿sabes? Que por cierto Tengo que hacerme de comer porque si me voy a por el monstruo no tengo nada de comida Tres de comida Me va a reventar, ¿sabes? Vamos a ir a comprar comida, tío Que si no Un cacarico, ¿dónde está cacarico? ¿Dónde está cacarico, tío? Aquí hay un montón de cosas No sé cómo se mata el monstruo ni nada No sé cómo llegar y ya está Qué fechas expresivas Tengo que lo gastar Tengo que darle un paseo por el bosque Tengo que darle un paseo por el bosque Tengo que darle un paseo cái barras Cacarico, yo Nazno Y no, no es así Yo ya no, no no Yo no la que llame Y... Tengo que darle un paseo por el bosque Tengo bastante � Nada, nada, que yo la... No voy a intentar hacerme comidas de estas, aunque tampoco sé dónde está la espada aún. Aquí está en un bosque y poco más. Joder, qué malo eres, tío. Me ha pasado como en el banner, lo que le he pasado la espada por encima. Yop! No me sirva lo vender, por lo menos dinero para comprar comida. No sé si puede ser ahí perdido. No son sombras. No, claro que está. No me sirva. 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 No puede llegar a la cocina mejor Perdón Oh Jajajaja ¿Cómo que no? No sé qué pinta Están en muchos sitios Dejada Jajaja Ay, ¿dónde había comida por aquí? El tío lo bueno es que me dijo que podía... ¿Cuántos de estos tengo ya? El tío lo bueno es ahora mismo. Va, ¿Fu? El tío lo bueno es. El tío lo bueno es. El tío es. ¿Dónde está? Oh 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 Aunque prefiero que me resucite. Vale, esto es para salud. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, mírame a ver, ¿pa' qué? Esto que se le ha quedado, ¿no? Eso. Hostia, vaya ajeto. ¡Vamos! ¡Uah! ¡Están saliendo todas buenas, eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya sabéis, plátano, zanahoria y bellota. Casi todas salen buenas, tío. Estas de otro le voy a dar buen uso, eh. ¡Mira, tío! ¡Otra buena! ¡No para, hijo de mí, bueno! ¡No para, hijo de mí! ¡No para! ¡Experimenta! Me está saliendo toda más redonda, eh. No me ha salido una mala aún. ¡Suscríbete! ¡No para! ¡No para! El precio ni más 35% de la tierra y loР6, no para. ¡Mira! oh o o ¿No? Oh, 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 oh. Oh, oh. 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 Los apuntas son para cocinar Elan No le pido Elan 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 Usa mi poder para aniquilar al enemigo Uy, el cofre de los buenos, eh Hostia, que bien todo esto, ¿no? Si Un pájaro raro ahí, ¿no? No, te enakan. No, no. No, 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 no. No va a tardar, eso seguro. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No hay como salgo de esta ahora. Joder, tío. Me he salido a por ahí. Si es que no es mal, se veía venir. Pues si que me sale más algún tema para que otra vez, tío. Que madre mía. Yo no me paro más para nada, tío. Te detienes con algo y si algo te jode. Ahora no veo dónde está Lorni. Bueno, sí que lo veo, sí. Tío. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿qué más falta para que me pase ya, macho? Todo lo malo ya me ha pasado Dime si vuelve a brillar esta noche Resulta que venga a un guardia y me remate Ve con mucho cuidado Templo de los sabios Templo de los sabios Pero, no, no hay alguien Ya estoy en la mano Si no me ha pasado No me falta No me falta No lo sé Es que el sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un dragón! ¡La luna! ¡Cuidado con los agujeros! ¡Vale, cuidado con los agujeros! ¡Va! ¡Vale, cuidado con los agujeros! ¡Vale! Otra vez, tío. 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 Joder, se ha puesto duro el cabrón de golpe, ¿o qué? Tío, tío. Tío, tío. Otra vez, tío. Tío, tío. Tío, tío. Me dejan, me dejan, me dejan, me dejan, me dejan el pan. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no me tiro de aquí, esto es un infierno. Madre mía, si es que parece un boss esto, tío. Me estoy gastando todo. Voy a cargar la partida porque me están chupando la vida. Nunca mejor dicho. No lo puedo. Madre mía, tío. Me han chupado todo. Ah, mierda, hombre Ah, qué molada Me quedo de aquí, pero ya No Me quedo de aquí ya, tío, ven por culo aquí a todos Son unos acosadores de cuidado Es que me da una rabia que no tengo nada para lanzar Estoy a kilómetros de cualquier lado, tío Estos cabrones, tío Lo que me da rabia es que estoy de frente a un teleport, tío No puedo ir para allí Me voy a quitar todo porque me van a coger Es que me tengo que ir, tío, no puedo hacer nada Me empieza a llover, es que todo lo malo me está pasando a mí, tío Lo estoy viendo, ¿ves? Es que madre mía, tío Todo lo malo Al menos tomo los bugs, tomo la hada Eso que me queda Voy del tirano a la zona, a tomar por culo, tío Para que me sigan jodiendo, paso Voy a darte la vuelta A ver, ¿dónde está eso? Ah, mira, está allí Tengo que ir a la estrella Pero ahí hay otra torre donde está la estrella Esta zona no la voy a poder abrir Porque están los toque a huevos estos Está lloviendo y espérate tú Pero cuando desgracia ya creo que no me pueden pasar Eso que es ¿Qué es eso? No me interesa A ver si los puedo atraer No hay que sacar malo, tío Se está tomando de tío Me ayuda para acercarme Por si me mata No vamos a gastar el culo, que mierda 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 Community hace %265 Esco a tu ¡Ah! No está lleno de lagartos de los cojones, tío. ¿Se vais a venir o qué? Joder, no me dejáis, tío. No me dejáis, tío. No me dejáis, tío. a gustos muerto y 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 peor que la que estaba en la puerta de Ganon ya es decir y 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